25 de mayo, un día súper importante para todos los argentinos y hoy jueves 25 de mayo es feriado justamente por eso, porque es el símbolo de la libertad de nuestro país. Y es por eso también que nos visita José Candia, nuestro profe de historia. ¿Cómo estás José? Bienvenido. Muchas gracias. Bien, bien, bien. Nos encanta seguirte en las redes sociales porque vamos aprendiendo poquito a poco, cada vez más, sobre la historia de nuestro país, sobre la historia de nuestra provincia, de nuestra ciudad y qué importante que es tener este conocimiento, ¿no? Sí, totalmente. Y de forma también clara y divertida, porque la historia no tiene por qué ser rígida. No, 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 meterle ahí un poco de humor u onda, ¿no? Sí, sí, también. Porque pasaron muchas cosas en nuestro país. Pasaron muchas cosas y sí, contarlas por ahí, todo de la misma forma puede llegar a, bueno, no sé si aburrir, pero por lo menos a generar un poquito de desgana, desgano. Acercar la historia a todos aquellos que les guste y poder conocer un poquito más. ¿Y qué pasó un 25 de mayo? ¿O en qué contexto estaba nuestro país tiempo antes para que un 25 de mayo ocurra la revolución? Bien, bueno, para llegar al 25 sí tenemos que hablar un poquito de un contexto previo, más que nada también internacional, ¿no? Pero recordemos que ya desde 1808 España se encontraba invadida y España era nuestra corona, ¿no? Nuestra reina, nuestra patria extranjera, ¿no? Que nos venía dominando hace siglos. Por ende, bueno, Fernando VII, el rey español, estaba preso. Al estar preso Fernando VII en España, no había un, había un poco de, digamos, de desorientación en términos de a ver quién nos gobierna o quién es legítimo para gobernarnos, ¿no? Entonces, bueno, la información de que cae la Junta Central de Sevilla en España, porque una vez que Fernando VII cae y José Buenaparte toma el reino, se arman ciertas juntas, se genera lo que se llama juntismo. Son juntas que, digamos, de gobierno que se van armando en varias ciudades españolas y la última, que era la más poderosa, la que todavía seguía firme, era la Junta de Sevilla, ¿no? Que tenía la potestad de dirigir y comandar en nombre de Fernando VII, el rey preso. Cuando cae la Junta de Sevilla en enero de 1810, en enero de 1810, que termina de, bueno, de disolverse, se produce también en América ese, digamos, esa incógnita de saber quién va a gobernar ahora o bajo quién estamos... Al mando, claro. Exactamente, ¿al mando de quién? Entonces, bueno, ya para mayo, que llega la información de esta caída de la Junta Central de Sevilla, empieza todo este bolón. Dios mío. Entonces, bueno, ahí ya el virrey Cisneros, que había sido designado por una de las juntas de España, entonces cae la junta. Entonces, el virrey Cisneros no es legítimo para gobernarnos. Claro. Y bueno, ahí comienza todo esto de la semana de mayo, ¿no? A partir del 18 de mayo, donde Cisneros dice, bueno, generemos un nuevo gobierno en el que yo sea, digamos, el líder, por así decirlo. Y bueno, ahí despierta, obviamente, el malestar de los revolucionarios o los que tenían la idea ya de emanciparse, sabiendo todo este contexto, ¿no? Los Castelli, Belgrano, Vieites, bueno, entre otros, que se iban juntando ya previamente, Moreno, y bueno, iban obviamente ideando un plan revolucionario o un plan independentista, ¿no? No ser mosquito para ver qué era lo que estaban planeando, porque digo, esto que nosotros lo contamos así, de una forma tan lineal y tan rápida, fue mucho tiempo y fueron muchas cosas que pasaron. No había redes sociales, no había comunicación alguna, había un montón de tensión. Digo, eran personas que tenían que tomar decisiones muy importantes. Totalmente, totalmente. ¿Cómo habrá sido esas conversaciones? Sí, eran reuniones secretas, digamos, eran personas ilustradas, digamos, que habían tenido sus viajes y todo. Entonces, tenían ya conocimiento un poco, idea de lo que podía llegar a venirse. Entonces, también bregaban por esa emancipación, esa independencia de España y más con todo lo que venía pasando con Napoleón, que estaba tomando toda Europa. Entonces, bueno, preferían no ser, digamos, bueno, súbditos de nadie, no de ninguna corona. Muy bien. Y bueno, el 25 ya llega el día donde se genera, se crea la Junta Provisional Gubernativa de Artigo de Las Platas, ¿no? Lo que conocemos como la primera junta. Bien. Bueno, es, se trata de hacer una junta, Cisneros intenta, ¿no? Ser el presidente de esa junta, pero obviamente el pueblo dijo Dijo que no, otros revolucionarios dicen que no. Y se termina generando el 25 de mayo nuestro primer gobierno patrio, nuestro primer gobierno autónomo, digamos, ¿no? Bajo esto que decíamos el jueves pasado de la máscara de Fernando VII, es decir, jurar el nombre de Fernando VII, pero bueno, atrás de esto había una idea más emancipadora. Pero, ¿quién dirigía ese gobierno patrio? Era Cornelio Saavedra, era quien era el presidente. O sea, ¿había un referente que coordinara? Exactamente. Paso, Moreno, los secretarios, entre los vocales estaba, había, entre varios había, estaba Belgrano, por ejemplo, Mateu, pero esta discordia que vos decís, ¿de quién dirigía? Bueno, también después se va anotando entre Moreno y Saavedra. No es que el 25 de mayo somos gobierno autónomo y decidimos, no, obviamente, como siempre y como pasa en la política hay varias disputas y entre Moreno y Saavedra se van a marcar dos sendas distintas, una más conservadora y la otra un poco más radical, ¿no? En el sentido de ir más allá con la revolución y llevar a la independencia que sucede seis años después. ¿Y de Argentina en qué contexto? ¿Cómo estaba Argentina, el país? ¿Cómo estaba en ese momento? Bueno, no se puede hablar de términos de país, digamos, delimitado territorialmente, pero bueno, había algunas ciudades que tomaban esta revolución, porque la revolución sucede, comienza en Buenos Aires, ¿no? La ciudad de Puerto. Después algunas otras ciudades como Córdoba, por ejemplo, se resiste hasta un cierto momento y bueno, después ya se mandan a buscar, digamos, integrantes de cada provincia para formar lo que es la Junta Grande posteriormente. ¿Las Provincias Unidas del Sur? Exactamente, las Provincias Unidas del Sur, que bueno, recordemos también formaban parte de la actual Bolivia y bueno, la actual Perú también, digamos, tenían algunas ciudades que todavía formaban parte de las Provincias Unidas del Sur. Bien. Y luego, sí, ya años más tarde ya fuimos a Argentina. Exactamente, ya se puede hablar a partir de 1852, un poquito antes también, pero bueno, hay todavía una conformación del Estado Nacional que recién en 1880 se termina de consolidar por completo. ¿Hay un significado para la palabra Argentina? Creo que tiene que ver, sinceramente, no lo conozco del todo, pero con la plata. Creo que Argentum es plata en, no sé en qué idioma, pero... En latín, me dicen acá del... Bueno, en latín, ahí va, bien. Sí, creo que es por el río La Plata. Por el río La Plata, muy bien. Bueno, hoy estamos celebrando la Revolución, es un día muy especial para todos los argentinos, es feriado en toda la República Argentina, así que espero que nos estén disfrutando desde sus casas, o... Bueno, mucha gente que también le gusta trabajar los días feriados porque tiene la posibilidad de tener su negocio. Hay que planificar un poco. Y le hacemos compañía, y sacar a este país adelante. Sí, también, como se dice. Es hermoso nuestro país y lo queremos tanto. Y, por supuesto, hacemos todo lo posible para que cada día esté mejor. Gracias, profe, un placer. ¿Dónde te seguimos en las redes? En clases.historiando en Instagram, en Facebook. Hay, todo, clases.historiando. Ah, TikTok también, ahí va. TikTok, muy importante, para seguir aprendiendo sobre historia. Seguimos con mucho más. Dale.